Y sobre bebés también, ¿quién más puede tenerlos este año? Bueno, sobre bebés, Patricia Conde está en la lista de tener un embarazo seguramente imprevisto. No sé si nos vamos a enterar o no. ¡Santo Dios! ¿Estoy embarazada? Eh, no, no, o sea, no estás embarazada. Sí lo estoy, Ángel, lo ha dicho Aramis usted. No estás embarazada. Aramis ha dicho que este año seré madre y teniendo en cuenta que estamos a mediados de febrero, lo más probable es que ya está embarazada. No, vamos a ver. ¿De quién? Lo ha dicho una señora con un gorro de niño pequeño, no estás embarazada, no lo estás. No, no, sí que lo estoy, Ángel. Que no lo estás. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Ah, que voy a darme una patadita. Yo me quedo con... Me voy a quedar de todo esto con la frase, Leticia tendrá más de cuatro hijos y menos de cinco. Más de cuatro y menos de cinco, eso no puede... Más de cuatro y menos de cinco... ¡Van a hacer! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¡Mierda! ¿Qué haces? Ayúdame, Ángel. ¿Que te ayude a qué? Venga, venga, venga. Tómate en el sofá, tú mate en el sofá. ¿Qué? Tranquila, 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 no pasa nada. Tú mate en el sofá mejor. Vale, vale, Patricia. ¿Qué? Venga, Ángel, Jolín. ¡Ayúdame, Jolín! Vale, ¿qué? Tranquila, tranquila. Espera, espera. Espera. Ahora, Paty, tú tranquila. Tienes que empujar con fuerza. Vamos. ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué? Muy bien, Paty, lo estás haciendo muy bien. ¿A que sí, Ángel, la que lo está haciendo genial? Sí, sí, lo haces genial. Venga, un poquito más, Patricia. Un poquito más. ¡No! ¡Ya está casi fuera! ¡Ya está casi fuera! ¡Ya está! ¡Ya está! Ángel, Ángel, sácalo. No, sácalo tú, mejor. Yo no voy a sacarlo. Sácalo tú. ¿Venga? Sí, sí. Ah, cuidado, vaya a sacar al bebé. ¡Ah! 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 Sí. Sí. Está casi fuera del todo. ¡Sí! ¡Ya está aquí! ¡Corta el cordonaje! ¡Corta el cordón! ¡Sí! ¡Cógelo así! ¡Claro! ¡Córtalo, corta, corta! ¡Sí, ya está cortado! ¡Bien, vale! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, no! Espera, dale un cachete primero antes de cogerlo para que se lloran. Espera, dale un cachete primero antes de cogerlo. Espera, dale un cachete primero antes de cogerlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo tenía yo! ¿Cómo te lo has llevado tú? ¡Ah! 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 ¡Ah!